Por muchos años la carretera que conduce de Comayagua al municipio de Rosario ha sido un dolor de cabeza no solo para los conductores sino que también para las personas que viven en las cercanías de este tramo carretero pero ahora ya se menciona que hay grandes avances en la construcción de al menos unos 19 kilómetros de pavimento que conducen de Comayagua hacia Rosario y que conectarán con múltiples aldeas y caseríos cercanos a estos sectores Un avance satisfactorio, debemos de entender que todo es un proceso en este momento pues justamente la semana pasada cuando casualmente yo escuché en HCH que había alguien ahí pidiendo cómo iba el avance nosotros por este momento le podemos decir que se ha terminado lo que es el estudio topográfico, socioeconómico esto ya ahorita ya está en INVES, INVES va a presentar esta documentación a las empresas para que puedan hacer sus análisis a ver quién gana la licitación y lo que sí estoy seguro es y me lo ha mostrado el ingeniero Rubén Reyes con quien estuve en la oficina viendo todo el cuadro que Comayagua y Rosario va en el primer paquete de los cinco proyectos que se efectuarán en el departamento eso a nosotros pues nos viene a motivar, a alegrar y la proyección va para empezar en septiembre en el mes de septiembre ya va a estar adjudicado a la empresa que gane la licitación según las autoridades del municipio de Rosario ya se encuentra en mente del gobierno en realizar este proyecto son al menos 20 kilómetros que vendrán a beneficiar a miles de personas no es que es algo, una gran obra verdad, sabemos la magnitud que va a tener por todo lo del aeropuerto la actividad económica, todo el flujo de carga que viaja de Rosario a Comayagua Comayagua y sobre todo porque es un municipio histórico, es el segundo después de Comayagua somos la tercera fuerza, entonces eso a nosotros pues hemos gestionado fuertemente con el presidente de la república él de su boca ha dicho que ese proyecto le den prioridad Para Noticias Hable como habla en cámaras y edición de David Matute, muchas gracias